esos hombres que no tienen ningún atractivo físicamente digo porque después van seduciendo con una facilidad que a uno a una les sorprende seducen ahí a las mujeres entonces yo me digo seducirán por las palabras por las conversaciones por decirle que las aman que la seducen que nunca estuvieron tan caliente como con ella por ejemplo o que les dirán porque ellas caen y con mucha facilidad y mujeres muy guapas que consigue el hombre feo que consigue seducir a las más bellas que tendrán ya está está dicho que tendrán yo recuerdo una vez una amiga cuando era jovencita que había ido a su casa y me contaba dice decía ayer estuvimos haciendo el amor el chico era feo ayer estuvimos haciendo el amor toda la noche y dormí con el su pene en la mano toda la noche me desperté a la mañana todavía tenía su pene en la mano ahí será eso ayer 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 ayer